Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a toda la comunidad de UNAM, a todos los que nos siguen en esta transmisión. Yo soy Eduardo Peralta y estamos nuevamente en sesión de fútbol. Vamos a otra vez a dar sesión de algunos elementos básicos de fútbol para todas las ciudades. Entonces es importante que tengamos nuestro baloncito a la mano y vamos a utilizar algunas referencias que pueden ser platos, pueden ser conos, si usted no tiene estos materiales en casa, bueno, alguna referencia que nos pueda servir nada más para indicar el espacio. Bueno, vamos a empezar con un poco de calentamiento, vamos a colocar, ahorita no dejamos el balón tantito, dos referencias, una de este lado, otra de aquel lado, más o menos 10 pasos, 12 pasos de distancia, si tengo menor espacio no hay problema, el chiste es tener un poco de este espacio. Bueno, vamos a empezar, vamos a tratar ida y vuelta, de ida muy de frente, de regreso vengo de espaldas. Van a hacer cuatro vueltecitas, ¿sale? Empezamos ahí a activarlos. Trotemos suavecito, llevo al lado, de espaldas, ¿vale? Todo el tiempo me estoy moviendo. Llevo aquí a la referencia, ¿tú ves? Son cuatro veces. Ahí ligero, no debe de costar, estoy apenas activando, ¿vale? Dos. Muy bien. Efectivo. Tres. Eso es. Ahí está. Cuatro, terminamos. Continuo, vamos a hacer laterales. Sale muy bien cambiando el perfil, todo el tiempo viendo hacia adelante. Igual, van a ser cuatro veces, cuatro veces vuelte. Empezamos ahí, laterales muy suavecitas. ¿Vale? Tengo acá. Igual, laterales. Ahí está. Empiezo ahí, suavecito. Al dos. Cuatro ida y vuelta. Eso es. Vamos a poner la tercera. La última. Muy bien. Eso es. Empezamos a activar. Siguiente. Vamos a levantar un muslo. De ida va a ser un muslo de regreso trotando. De ida el siguiente muslo de regreso trotando. Voy a poner un ejemplo. De ida. Voy a utilizar el pie derecho. Voy a ir aquí. Levantando nada más un muslo suave. Levantándolo hasta la altura de la cadena. ¿Sale? Y aquí voy. Llego acá. Trote de regreso. Siguiente. Con la otra pierna. Levanto ahí. Exactamente lo mismo. Llego y trote. Van a ser cuatro veces. Dos veces con pierna derecha. Dos veces con pierna izquierda. ¿Sale? Empiezo ahí. Ahí empiezo. No avanzo mucho. Son muchas repeticiones. No avanzo tanto. Llego aquí. Trote. Siguiente pierna. Eso. Aumento ahí. Estoy elevando mi temperatura. Estoy calentando todavía. Falta una dedica a la pierna. Levanto bien. Todavía no es tan intenso. Llego aquí. Trote. Otra vez. Siguiente pierna. Eso es. En regreso. Muy bien. Bien. Siguiente misma dinámica. Voy a cambiar el ejercicio. Ahora voy a trabajar la parte del adductor. Tanto hacia afuera como hacia adentro. ¿Cómo es el adductor hacia afuera? Bueno, levanto la pierna igual y abro. ¿Sale? Levanto pierna y abro. Esto sirve a trabajar las dos piernas de manera simultánea. ¿Sale? Entonces voy ahí. Aquí. Abriendo el adductor. Llego al plato. Regreso a trotar. Llego. Ahora va a hacer la altura hacia adentro. Lo mismo pero ahora girando hacia adentro. ¿Sale? Llego al otro plato. Regreso a trotar. Van a ser cuatro veces. Ida y vuelta. Dos veces hacia afuera. Dos veces hacia adentro. ¿Listos? Muy bien. Empezamos ahí. ¿Sale? Muy ligerito. No tiene que acostar todavía. Vamos en el calentamiento. Suavecito ahí. Eso. Hacia adentro ahora. Muy bien. Abriendo hacia afuera. Pero en el costal. Coordinación también. ¿Sale? Trabajos de coordinación y de calentamiento. Regreso. Pantamón hacia adentro. Eso es. Eso. Regreso a trotar. Muy bien. Muy bien. Entonces empezamos ahí a calentar. Ejercitar. No les saben. Tenemos que iniciar de menos a más. ¿Sale? De lo más simple a lo más complicado a lo más complejo. Entonces empezamos a calentar de esa forma. ¿Sale? Última. De esta. Extiendo pierna. Igual. De ida solamente una pierna. Regreso a trotar. Con el ejemplo extiendo la pierna. Nada más una pierna. Extendida. Tomás extendida. Llego al plato. Regreso a trotar. Bueno. Siguiente otra pierna. ¿Sale? Ahí está extendida. Regreso a trotar. Igual. Van a ser cuatro veces. Dos veces con cada pierna. ¿Listos? Iniciamos ahí. ¿Sale? No debe de costar. Una pierna ahí. Eso. Regreso a trotar. Siguiente pierna. Eso es. Ahí está. Ahí está. Bien. Trato de estirar ahí la pierna. Tierra la pierna. Ahí está. Eso. Regreso a trotar. Pantado a la otra pierna. Eso. Regreso a trotar. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Con eso terminamos un poco esta parte. Siguiente. Así voy a utilizar este platito de aquí, del medio. Vamos a realizar algunos ejercicios para terminar de calentar bien, para terminar de activarnos bien. ¿Vale? Vamos a iniciar con algunos saltos. Ahorita todavía no lo vamos a ocupar. Iniciamos con unos saltos. Van a ser veinte saltos. Vamos a iniciar con salto alterno. Mis pies van a quedar por fuera del cono, en este caso de la referencia. Al siguiente salto, mis dos pies quedan por fuera. Siguiente salto, otra vez quedan. El cono queda en medio. Siguiente salto queda por fuera del otro lado. Va el ejemplo. Salto, fuera. Dentro, fuera. O sea, dentro, fuera. ¿Sale? Lo más coordinativo que pueda, lo más rápido que pueda, para empezar a elevar la temperatura. ¿Sale? Va otra vez el ejemplo. Ahí está. Entro ahí, fuera. Dentro, fuera. Los dos pies de manera simultánea. Van a ser veinte saltos. Es decir, tengo que caer diez veces del lado izquierdo. Tengo que caer diez veces del lado derecho. ¿Listos? Sale. Empezamos. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Siguiente. Vamos a mantenernos en salto. ¿Sale? Igual. Trato de ir aumentando poco a poco la técnica de la coordinación. Vamos a cambiar el ejercicio. Siguiente. Va a ser el salto de avioncito. Lo que comenzamos con el salto de avioncito. Abro piernas. Y mi pie cae adelante. Mi pie derecho. Vuelvo a abrir piernas en la posición que estoy. Siguiente pierna. La pie de izquierda que hay delante del plato. Vale ejemplo. Aquí está. ¿Sale? Ahí está. Así de sencillo. Empiezo cada vez a aumentar más la dinámica. ¿Listos? Empezamos a calentar cada vez. ¿Listos? Salen 20 veces igual. 20 saltitos. Eso es. Ahí está. 20 saltitos. Bien. Bien, bien, bien. ¿Sientan cómo su cuerpo va elevando la temperatura? ¿Cómo ya estoy? En posición para hacer un esfuerzo cada vez mayor. De menos a más. Ya saben. Utilizamos ese proceso de lo más sencillo a lo más complicado. ¿Sale? Muy bien. Siguiente, última de salto. Vamos a hacer salto alterno. Es decir, voy a colocar un pie por fuera del plato y el otro por encima sin aplastar el cono. Sin pisar la referencia. Hay nada más. Que esté de referencia arriba. Ya voy acá. ¿Sale? Ahí está. Voy a caer con un pie. Voy a caer con el otro pie. Nada más que mi pie, el que está por encima, nada más está arriba de la referencia. No lo pise. Un buen ejemplo. Aquí. Ahí está. ¿Sale? Ahí está el ejemplo. Van a hacer igual. Veinte saltitos. Diez del lado derecho, diez del lado izquierdo. ¿Listos? Dinámico. Empiezo ahí. Eso es. Muy bien. Veinte saltitos. Excelente. Muy bien. Siguiente. Vamos a empezar a hacer ahora sí ya trabajo de coordinación. Más en el aspecto del cardio. Si ustedes tienen, empiezan a sentir un poco de sed, tomen agua, empiezan a tomar agua. No solamente cuando desde acá les digamos o les demos la indicación. Pueden estar tomando agua durante el transcurso de la sesión del entrenamiento. ¿Sale? Bueno, empezamos allá. Preparamos unos segunditos. Vamos a utilizar otra vez este plato. Vamos a utilizar esta referencia. Siguiente ejercicio. O siguientes ejercicios. Vamos a hacer ejercicios de coordinación en los extremos, en las referencias. Termino de hacer los ejercicios y me traslado. ¿Sale? Voy a hacer ejercicio de coordinación. Me traslado. Hago ejercicio de coordinación. Me traslado. ¿Sale? Esa es una vuelta. Vamos a hacer por cada ejercicio de coordinación. Dos vueltas. ¿Sale? Vamos a empezar con salto de trenza. Saltito de trenza. Aquí el plato me sirve de referencia. Es decir, abro. Y aquí cruzo. ¿Sale? Aquí. Abro y cruzo. Salto de trenza. Lo más rápido que pueda. Van a ser diez saltos de trenza. Troto. Muy suavecito. Llevo este plato. Y otra vez salto de trenza. Diez saltitos de trenza. Termino. Troto. Es una vuelta. Van a ser dos. ¿Listos? Ya descansamos un poquito. Ya tomamos agua. Ya me relajé. Salto. Empezamos ahí. Lo más rápido que pueda. Diez saltitos. Eso es. Troto. Suave. Aquí suave. Y aquí intenso. Rápido. Eso es. Eso es. Muy suavecito. Troto suavecito. La vez llego aquí. Vuelve a iniciar. Eso es. Troto. Ligerito ahí. Termino acá. Eso es. Ya terminadas. Dos vueltecitas. Muy bien. Cada que termino, recupero. Veinte, treinta segunditos. Recupero. Voy caminando ahí. ¿Sale? Muy bien. Buen esfuerzo. Buen esfuerzo. Buen trabajo ahí. Siguiente. Vamos a hacer bailarina. ¿Qué es lo que conocemos como bailarina? Por encima de la referencia. O a un lado, no importa. Voy a pasar mi pie de atrás. Por encima de la referencia del plano. Y de regreso. ¿Sale? Me coloco. Mi pie de atrás pasa. Mi pie de atrás pasa. Ahí está. Así. Si todavía no estoy familiarizado con la figura técnica, lo empiezo a hacer, lo empiezo a mecanizar. Si ya estoy familiarizado, entonces aumento la dinámica. ¿Sale? Para que me sirva. Esos trabajos nos ayudan a aumentar la velocidad de pies. La velocidad de piernas. ¿Sale? Va a ser exactamente la misma dinámica. Hacemos la coordinación diez veces. Trota al otro lado diez veces. A regreso. Y otra vez. Van a ser dos vueltecitas. ¿Sale? Muy bien. Empezamos ahí. Salta. Eso es. Termino. Suavecito. Acuérdense. El relato es suave. Y en la coordinación es intenso. Lo más rápido que pueda. Son diez veces. Eso es. Suavecito. Lo traigo aquí. Inicio. Eso es. Suave. Y otra vez aquí. Eso es. Ahí está. Termino las dos vueltas. Acuérdense. Termino. Recupero. Veinte, treinta segunditos. De lo que explico. ¿Sale? Siguiente. Vamos a hacer. Skipping. Con un solo pie. Voy a hacer skipping con piernas derechas de este lado. Entro y salgo por encima del plato. Aquí. ¿Sale? Diez veces. Ahora sí ya. Más rápido. Más intenso. Si apenas me estoy acostumbrando a la figura técnica. No pasa nada. Lo hago lento. Si no. Igual. Intenso. Lo más dinámico que pueda. Saliendo de la serie derecha. Diez veces. Termino. Trote suave. De recuperación acá. Suave. Con la izquierda. Aquí. Ahí está. Exactamente lo mismo. Troto. Y lo hago dos veces. Si quedó. En casita. Espero lo estén haciendo. Estén sudando a gusto. Y que les sirva. Que les sirva para avanzar. En hacer actividad física. Mejorar coordinativamente. Técnicamente. Etcétera. ¿Listos? Bueno. Empezamos. Dientes acá. Lo más rápido que se pueda. ¿Listo? Eso es. Noto suave. Y acá hay tenso. Suavecito. Y en la izquierda. Eso es. Muy bien. Llevo acá. Nuevamente. Pierna derecha. Eso es. Otra vez aquí. Eso es. Muy bien. Muy bien. Excelente. Buen esfuerzo. Recupero nuevamente. Bien. Esta parte es. De las más demandantes del esfuerzo físico. Hay que hacerlo bien. Es un espacio muy corto. Pero que podemos hacer un ejercicio muy bueno. Se hace un muy buen esfuerzo. Bien. Si quieren tomar agua. Pueden hacerlo. En lo que explico el siguiente ejercicio de coordinación. ¿Sale? Muy bien. Aprovechamos. Mandar saludos a todos los que nos están siguiendo. A todos los repres. A los 2006. Espero que estén haciendo esto. ¿Sale? Espero que estén trabajando. Y a todos los que nos están siguiendo. Bueno. Esperamos que estén haciendo las actividades. Si no. Pueden hacerlas en este momento. Que en algún otro espacio. En algún otro momento. Se den la oportunidad de hacer. Al menos alguno de los ejercicios. Para que puedan ejercitarse. Y conocer. La capacidad que tiene en su cuerpo. De implementar. Nuevas cosas. ¿Sale? Saludos a todos los que nos están siguiendo. Siguiente va a ser salto cruzado. Salto cruzado. Es decir. Voy a. Cruzar la pierna. Más alejada del plato. Por encima. Y por enfrente. Aquí. Cruz. Aquí. Cruz. Aquí. ¿Sale? Igual. Lo más rápido que pueda. Nada más es cruzar por encima. Diez veces. Troto. Hago exactamente lo mismo. Cruzo ahí. Eso es. Ahí está. Es la figura. Diez veces. Troto. Diez veces. Troto. Dos vueltecitas. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Ya descansaron bien? Sale. Iniciamos. Dinece aquí. Eso es. Trotecito. Trotecito ahí. Llegamos de otra vez. Lo más dinámico que podamos. Trotecito. Eso es. Trote suave. Llegamos de otra vez. Intenso. Eso es. Llegamos. Última. Eso es. Muy bien. Excelente. Espero que todos estén activándose. Estén cansando como yo. ¿Sale? Espero que les esté sirviendo. Todavía nos falta. Siguiente. Igual mantengo la figura. Vamos a hacer lo que se llama slalom. Este es el slalom. Es como parte de hacer una lateral. lateral. Pero voy cambiando la dirección. Ahí es. Es la lateral. Lateral. Pero cambio de dirección. Lo hago luego en una. Una lateral. Una lateral y una. Volvamos a hacer la figura. ¿Cómo voy a hacer aquí? Voy a hacer el triángulo. Pongan mucha atención. Voy en diagonal. Hacia adelante en el slalom. Y aquí lateral. Cruzando por delante del plato. Lateral. Llevo aquí. Otra vez diagonal. Llevo. Hacia adelante. Otra vez lateral. Y en diagonal. Ahí está. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Ahí está. Es decir. Paso por delante del plato. Y después en diagonal. Por delante. Y diagonal hacia atrás. ¿Sale? Ahí está. Muy bien. De estos van a ser cinco veces. Es decir. Cinco veces tengo que pasar. Por delante del plato. Troto. Hago exactamente lo mismo. Regreso. Dos veces. Sale lo más genérico que puedan. Si ya le agarré. El aspecto de la cognición. ¿Listos? Ya le empezamos ahí. Eso es. Troto. Te lo llevo aquí. Eso es. Troto. Llevo y otra vez. Eso es. Vamos por la última. Caminicio. Eso es. Troto. Muy bien. Muy bien. Camino. Recupero. Si quiero tomar agua puedo hacerlo. ¿Vale? Aprovechamos para tomar agua. Aprovechamos también para mandar saludos a todos los que nos están siguiendo. Los que nos han seguido en sesiones pasadas de todos los deportes. A Bruno que está conectándose. Saludos. Espero que lo estén siendo. A Hugo. Huguito que estés bien. Ángel Zurdo. Sale. A Ricardo. A Luz. Todos los que nos están siguiendo de otras partes incluso de la república. Ojalá les esté sirviendo estas sesiones que está haciendo Deporte Unero. En todo lo deporto. No solamente en fútbol. En todas las disciplinas que se llevan a cabo. Esperemos que estén hundiendo y que les esté sirviendo. Sobre todo en estos momentos de encierro. ¿Sale? Muy bien. Saludos a todos. Seguimos con la dinámica. Última de esta para cambiar el ejercicio. Tendrán bien calentitos. Esquipi lateral. Esquipi por encima del cono. Diez veces. Troto. Diez veces. Troto. ¿Listos? Sal. Empezamos. Eso es. Troto. Y aquí otra vez. Eso es. Troto ahí. Ligerito. Suavecito. Y ahí voy a traerse intenso. 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 segunditos, aprovecho para tomar agua, si pueden estirar hágalo, caminen, recuperen, ¿sale? vamos a empezar, ahora sí, a utilizar el balancito, ¿sale? por cierto aprovechando, hoy es un día especial hoy es cumpleaños de mi mamá entonces, un abrazo un festejo desde acá un feliz cumpleaños espero verte pronto desde acá un abrazo, ¿sale? felices, no sé cuantos años pero eso no importa, ¿sale? lo que importa es que tengamos otra vez salud, sobre todo en esos momentos ¿sale? un abrazo bueno, siguiendo ahora con la dinámica vamos a hacer conducción, técnica de conducción ¿sale? vamos a iniciar de manera sencilla conducción simple, conducción normal parte externa del pie de ida voy con la izquierda de regreso con derecha van a ser tres veces nada más ¿sale? conducción externa en cortito muchos contactos con el balón de nada me sirve pegarle y perseguir el balón no, tiene que ser pegado al pie el balón ¿listos? empezamos con tres ida y vuelta aquí, aquí sal, eso cambio derecha aquí externa sal, cambio eso es, cortito ahí tres veces nada más eso es mucho contacto mucho contacto eso es eso es, muy bien muy bien, sencillo sencillo, sencillo siguiente va a ser planta del pie de aquí para allá voy a utilizar la pierna derecha con la planta viendo de forma latera y de regreso con la izquierda ¿sale? el ejemplo aquí jalando el balón llego de regreso con otra pierna siempre viendo hacia adelante o hacia donde quieran ustedes para que trabajen las dos piernas tres veces empezamos eso es dinámico ahí llego acá eso llego aquí planta del pie eso es entre más contacto con el balón mucho mejor voy a trabajar más mi técnica así eso es tres veces muy bien eso es siguiente voy a ir en conducción con la pierna izquierda voy a trabajar parte externa parte interna ¿sale? externa interna externa interna regreso con la otra pierna externa interna externa interna ¿sale? tres veces igual ida y vuelta empezamos externa interna ¿sale? eso es externa interna eso es mucho contacto entre más contacto es mucho mejor ¿sale? ¿sale? eso es eso es tres veces muy bien yo muero muy bien ya saben entre mayor dinámica la meta mejor voy a trabajar la técnica ¿sale? o sea hay que esforzarnos hay que aumentar ahí un poquito el esfuerzo siguiente siguiendo con la misma dinámica de conducción voy a hacer conducción normal pierna izquierda y voy a hacer una bicicleta con la misma pierna izquierda hacia afuera y giro con la interna ¿sale? pierna derecha bicicleta hacia afuera y con la misma derecha con la parte interna giro cambio de dirección ¿sale? van a ser tres veces igual y bien vuelta empezamos pues ahí 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 está bicicleta hacia afuera y giro hacia adentro ¿sale? bicicleta hacia afuera giro hacia adentro ahí está bicicleta hacia afuera giro hacia adentro eso es ahí está listo vamos a hacer una más ahí está muy bien eso es muy bien de menos a más empezamos muy bien bicicleta hacia afuera ya está ahora vamos a modificar la misma dinámica pero ahora vamos a hacer bicicleta voy a hacer pinta con una pierna y voy a conducir con la otra ¿sale? voy a hacer pinta con una pierna y conduzco y salgo con la otra pierna con la parte externa un buen ejemplo y aquí para allá vamos a trabajar con la izquierda lento lo voy a hacer izquierda giro y con otra pierna externa vengo aquí otra vez bicicleta giro y parte externa y de la pierna contraria ahí está listos empezamos está lento eso es eso es tres veces igual tres veces igual tres vueltes eso es eso es una más eso es muy bien muy bien excelente buen trabajo tónen un poquito de agua siguiente voy a seguir trabajando sobre esta sobre este espacio sobre este terreno ahora voy a empezar a pisar el balón sale a pisar el balón técnica de control con el balón vamos a iniciar de forma lateral van a ser diez veces con izquierda diez veces con derecha el ejemplo de forma lateral estoy de frente y voy a jalar el balón de forma lateral sale aquí está piso y jalo ahí está diez veces diez ida y vuelta sale termino diez veces con la con la pierna contraria sale jalando y pisando el balón listos listos empezamos diez veces lo más dinámico que pueda sale eso es diez de otra pierna eso es muy bien siguiente misma dinámica voy a poner de lado para quedar hacia adelante y hacia atrás igual jalando el balón con la plata del pie ¿vale? por ejemplo se adelante y se atrás con la plata del pie plata del pie cambio diez veces adelante y atrás pierna derecha listos empezamos ahí eso es cambio de pierna eso es ahí está así de sencillo para empezar a tener control sobre el balón bien siguiente en la misma secuencia del control con el balón voy a jalar con mi pierna izquierda y con la misma pierna voy a tocarla con la parte interna pero por atrás de mi pierna contraria ¿vale? de tal forma que pasa por atrás del cuerpo el balón jalo interno jalo interno jalo interna jalo interna ahí está lo estoy haciendo lento para que quede clara la dinámica si lo puedo hacer más rápido perfecto si no empiezo a mecanizar jalo interno jalo interno ¿sale? van a ser veinte veces diez veces con cada con cada pierna ¿sale? ¿listos? empezamos ahí ¿sale? eso es muy bien muy bien ejercicios en teoría ejercicios en teoría muy sencillos muy prácticos pero que si los trabajamos bien nos van a dar y van a aumentar la técnica sobre el balón ¿sale? muy bien ahí siguiente vamos a trabajar campanita campanita es esto doble campanita vamos a avanzar y hacemos bicicleta doble campanita al otro lado y hacemos bicicleta ve el ejemplo aquí una dos bicicleta una dos bicicleta para el otro lado una dos bicicleta ¿sale? van a ser diez veces de cada lado y terminamos esta parte ¿sale? igual si apenas empezamos a conocer la figura lo hago lento si ya la conozco lo puedo hacer un poco más más dinámico listos empezamos ahí eso es muy bien eso es muy bien muy bien excelente buen trabajo buen trabajo de técnicas sobre todo ¿sale? y de coordinación siguiente vamos a hacer algo similar a lo que hicimos ¿sale? campanita pero ahora voy a agregar una un elemento más externa con una pierna que voy a utilizar a la izquierda ahorita van a hacer cinco con pierna izquierda cinco con pierna derecha ¿sale? externa piso ¿sale? campanita externa piso campanita externa piso campanita ¿sale? van a hacer cinco veces pierna derecha cinco veces pierna izquierda cinco veces pierna derecha ¿sale? por aquí externa piso, campanita externa, piso campanita, así de sencillo pero así de complicado también si le vamos aumentando la dinamita sale, empezamos ahí eso es, cinco veces izquierda ahora derecha, externa, piso campanita, externa, piso campanita, externa, piso ahí está eso es, muy bien buen trabajo buen esfuerzo ahí al hacer la técnica de de conducción, al hacer la técnica de control de bala muy bien siguiente y última va a ser parecida a la anterior vamos a tener unas cositas vamos a utilizar las dos piernas de manera simultánea los dos perfiles, más bien piso, jalo el balón parte interna externa piso jalo el balón hacia la otra pierna interna externa piso piso ahí está lo voy a hacer un poquito más rápido para ver si queda claro piso jalo interna externa piso ahí está interna externa jalo interna externa jalo interna externa jalo ahí está ¿sale? van a ser igual 10 veces en total van a ser 5 de cada pierna evidentemente listos empezamos ahí eso recuerden se le ponen a ser malinámico perfecto eso es eso es perfecto muy bien terminamos con esta parte vamos a utilizar un poquito de pared ahorita vamos a empezar a hacer dominio de balón ¿sale? dominio de balón iniciamos con pie muy cortito sale pero como si estuviera haciendo skipping no es así así de manera normal ¿está bien? pero lo que yo creo que hagamos es como si estuviera brincando como si estuviera haciendo skipping aquí ahí está ahí 20 veces 20 dominadas así va otra vez iniciamos 20 veces como si estuviera haciendo skipping ahí ahí así como si estuviera brincando ahí está ¿sale? muy bien 20 veces y pa última y seamos vamos a ver eso es muy bien vamos a utilizar ahora un poquito de pared si tienen acceso a la pared de su casa del vecino del patio del garage con eso está bien si no bueno hay un espacio en la cocina en la sala en la tele no pasa nada ahí trabajo y golpeo ¿sale? muy bien vamos a empezar de manera muy sencilla parte interna golpeo con el interno excepciono y sigo dominando trato de seguir dominando interna vuelvo muy bien aquí interna y trato de seguir dominando la puedo agarrar no pasa nada interna que la otra trato de seguir dominando ¿sale? interna trato de seguir dominando ahí ¿sale? interna sigo dominando con el puro pie interna sigo dominando ¿sale? interna sigo dominando muy bien 10 veces trabajemos con 10 veces interna 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 ¿sale? trabajemos con 10 veces interna ¿sale? interna ¿sale? perfecto siguiente parte externa perdón empeine empeine de frente ¿sale? de frente empeine ahí decido dominando una y una derecha o izquierda empeine ahí está derecha o izquierda empeine ahí está ¿vale? empeine muy bien empeine 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 muy bien pagamos empeine no puedo hacer 10 veces perfecto empeine ¿sale? empeine muy bien perfecto empeine muy bien siguiente voy a tratar de golpear y recepcionar sea con el muslo sea con el pecho puedo golpear con el muslo puedo golpear con el pene no importa pero ahora lo que voy a hacer es recepcionar con muslo o pecho ¿sale? retiro eso sigo dominando ¿sale? retiro sigo dominando ¿sale? vamos aumentando la dificultad del ejercicio sigo dominando ¿sale? giro sigo dominando giro sigo dominando giro dominando giro ahí ahí está ¿sale? última ahí está muy bien perfecto regresamos a esta parte siguiente vamos a dominar puro muslo 20 veces y cabeza 20 veces ¿sale? iniciamos ahí recuerda que se me caiga el punto es seguir trabajando empezamos ahí eso 20 veces sale mucha práctica ahí levanto bien mi muslo trato que se mantenga firme y recto para que el balón nunca se me caiga ¿sale? ahí está 20 veces se pueden hacerlo más de una serie perfecto si no bueno traten de tratarlo poco a poco siguiente va a ser con la cabeza misma dinámica 20 veces ¿sale? a ver si no sale ahí está ¿sale? 20 veces muy bien trabajen trabajen si les sale 20 vayan por 30 40 y así hasta que nunca se les caiga hasta que más bien ustedes se canse y no que el balón decida cuando caiga ¿sale? muy bien terminamos esa parte y ahora van a venir algunos retos que siempre a mí me gusta ponerles si esto se les ha hecho muy fácil o ya lo pueden hacer bueno que trabajen y practiquen para hacer otras cosas distintas ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a practicar cómo levantar el balón para dominar primer ejercicio vamos a tratar de levantarlo dando la vuelta con mi pierna para que se levante el balón bueno otra vez vamos a ver si nos da alguien esto ¿sale? luego aquí ahí está levantando ¿sale? otra vez lo que puedo hacer es jalar el balón levantar cuando se levante yo doy la vuelta para que otra vez vuelva a dominar el balón ahí está ¿sale? otra vez otra vez ahí ahí está perfecto una vez más ahí está muy bien esto practica mucho en casa entre más práctica muchas veces les va a salir ¿sale? siguiente voy a levantar el balón jalándolo con una y con el otro lo voy a levantar ¿sale? el ejemplo aquí ahí lo tengo que levantar nada más por eso no se preocupen por dominar preocupense por levantarlo ahí está ahí se levantó con eso jalo con uno y con la otra sale ¿sale? listos ahí va ahí está muy bien sigo dominando hacemos unas reflexiones más perfecto muy bien otra vez eso es jalo con una pierna y con la otra se levanta una más para terminar eso es perfecto muy bien ahora siguiente voy a levantar el balón y voy a mantenerlo dormido con la otra pierna jalo aquí lo mismo que hicimos pero ahora sin moverme jalo aquí ya voy a mantener voy a tratar de mantener otra vez bajo ¿sale? jalo aquí ya me mantengo así así de sencillo o así de difícil como ustedes lo quieran ver otra vez jalo aquí jalo aquí ahí está ¿sale? ahí está ustedes decidan indiquenle al balón qué es lo que quiere que haga el balón no al revés última perdón última ahí siguiente para terminar voy a intentar jalarlo de frente ¿sale? hay que se levanten primero que se levanten ahí está ya que se levantó voy a intentar agarrando las rodillas ahí está ¿sale? levanto y agarro entre las rodillas así otra vez levanto ahí está ¿sale? jalo con una levanto con la otra agarro con rodillas ¿sale? diviértanse con el balón inventen cosas creen cosas ahí está ¿sale? una más ahí está levanto y agarro entre las dos rodillas ¿listos? muy bien con esto terminamos un poquito de estiramiento un poco de tomar agua espero que les haya servido les haya gustado sobre todo que practiquen mucho con el balón esto no se aprende nada más bueno esperemos que se aprende nada más viendo el deporte no ¿verdad? pero no es así tienen que practicar mucho tiempo muchas veces ¿sale? aprovechamos los minutos segundos que nos quedan mandar saludos a todos los que nos están viendo a todos los repres 2006 que espero que estén trabajando a Chema, Nico a todos los que nos están siguiendo Edis dice que nunca le mando saludar Edis sobre todo Edis ¿sale? le mando saludos y que espero que todos en su casa estén bien con salud y ni modo nos toca estar encerrados pero por esas sesiones esperamos que sea un poco más llevadera más llevadera la situación ¿sale? y no se olviden sobre todo los que somos pamboleros, futboleros esto nunca nos debe de faltar en la comida en el desayuno en la cena con la novia en el cine y lo que es bueno en el cine ahorita no sale ¿sale? pero cuando estén viendo la televisión el baloncito se les puede olvidar cualquier cosa a lo mejor no comer no sé pero el balón el balón nunca se los tiene que olvidar ¿sale? es importante protéganse y sigan las indicaciones sobre todo entrenen sigan entrenando ¿sale? pues de nuestra parte este pues sería todo salen y sigan las transmisiones de Deporte 1 hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!